No me gusta reaccionar cuando me critican, cuando me insultan o cuando utilizan una imagen mía para criticarme, insultarme, etc. De hecho, no lo voy a hacer en este momento. Lo que suelo hacer es responder. Del tema que se está hablando o que se está criticando, yo aprovecho para profundizar y para dar una catequesis ya con tranquilidad y con fundamentos. Pues hoy les quiero hablar de una foto que está circulando por ahí en las redes sociales. Es esta foto que están viendo actualmente en pantalla. ¿De qué se trata? Se trata de un matrimonio que este servidor llevó a cabo hace un par de días en una parroquia. En la parroquia en donde me encuentro actualmente, de hecho. Pues resulta que esa imagen yo le puse, esa foto, perdón, le puse en la descripción. Dios bendiga este nuevo matrimonio. Y abajo le puse, entre paréntesis, no sé si recuerdo mal, pero en todo caso están viendo la imagen. Le puse, entre paréntesis, una boda al estilo Harry Potter. Y eso fue lo que desató infinidad de comentarios, críticas y hasta faltas de respeto, insultos hacia mi persona. Quiero pues, no sé si la palabra es aclarar, en todo caso quiero hoy contarles o compartirles seis puntos al respecto de esta imagen que se había realizado tristemente. Primer punto. Esta imagen yo se la he mostrado a personas así, sin mostrarles qué era, qué se hizo, cuándo fue. Y se las he mostrado incluso a jóvenes. Y la mayoría de los que se las he presentado no se han dado cuenta que es una vestimenta haciendo referencia a Harry Potter. Es más, pueden hacer ustedes la prueba. Muéstrenle esa misma imagen, pero sin la descripción, sin decirle de qué se trata. Muéstrensela a una persona y ni siquiera, ni siquiera le va a pasar por la cabeza de que es en referencia a Harry Potter. Ahora bien, si ya se especifica, como yo lo hice en la descripción, que se trata de Harry Potter, entonces sí ya la gente va a empezar a decir, entonces esto, qué magia, qué lo otro. Pero, primer punto que me gustaría dejar claro, si solo vemos la imagen, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Y pueden hacer ustedes la prueba. De hecho, repito, la imagen solo estuvo 10 minutos en la red social, en mi página de Facebook, pero de hecho es una página que tiene mucho alcance. Y por eso bastaron 10 minutos para que muchos la tomaran y ahora la andan publicando. Y repito, muchos insultando, criticando, faltando incluso el respeto. Es triste. Pero primer punto es, la imagen en sí no hace referencia a algo erróneo o algo equivocado. Segundo dato. Se ha armado un gran escándalo, precisamente por eso que escribí, que era una boda al estilo Harry Potter. Yo les hago esta pregunta. Hay muchas mujeres que van a misa o que incluso se casan y llevan un vestido blanco. El esposo va elegante con su saco y corbata. Pero ella lleva un vestido blanco, pero mostrando más de lo que se debe. Y entonces esta persona está vestidamente correcta, pero esta muchacha que se vistió, según ella, al estilo Harry Potter, entonces esto sí está mal. Ahí me parece que algo no está del todo bien. Porque me escandalizo por esto, solo por el tema, pero no digo nada con aquellas que van mal vestidas a misa o que se casan mostrando más de lo debido. Repito, si quitamos el tema de esta foto, no es una vestimenta vulgar. Si ustedes ven solo el vestido y solo el traje de este esposo, no es absolutamente nada vulgar. Y yo estuve presente en ese matrimonio y no tiene nada de vulgar. Quitemos el tema, no es un vestido indecente como otras. Así es que no veo en dónde está el escándalo, si solo por el hecho de haber mencionado el tema Harry Potter. Repito, si quitamos el tema, no es un vestido indecoroso. Tercer dato, yo sinceramente estuve buscando algún texto oficial de la iglesia en donde se hable de cómo debe ir vestida la novia y cómo debe ir vestido el novio. Y sinceramente no encontré. Si alguno tiene algún fundamento, algún texto donde diga tiene que ir de blanco, tiene que ir así, pues que me lo muestre, en serio se lo agradecería. Les pongo este ejemplo. Por ejemplo, si una persona no tiene dinero para comprarse un vestido blanco o para ir de traje, ¿solo por eso me voy a escandalizar? ¿Solo por eso voy a negarles el sacramento? No. Lo importante es el sacramento. Lo importante es que están queriendo unir sus vidas en este sacramento del matrimonio. Pero muchos se rasgan las vestiduras solo por una manera de vestir que, repito, como dije en uno de los puntos anteriores, si quitamos el tema, no es un vestido indecente, no es indecoroso. Pero por lo dicho, en este tercer punto, que no encontré un fundamento concreto de cómo debe ir vestido la novia y el novio, estos que se rasgan las vestiduras, pues terminan siendo legalistas sin ley. Porque solo se escandalizan por la manera de vestir, pero sin una ley o un fundamento concreto. Me disculpo si hay algún fundamento y yo no lo he encontrado, hasta el momento no lo he encontrado. Cuarto dato. Ante esta situación, yo sinceramente me pregunté, y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo debí actuar como sacerdote ante estas personas? ¿Debí negarles el sacramento? Tengo muy claro que en las catequesis previas a este sacramento, siempre se les insiste sobre la vestimenta, siempre se les recuerda llegar temprano, siempre se les recuerda ir de una manera decorosa. Eso se hizo con estas personas. Ahora bien, yo como sacerdote me presento en la iglesia. Veo que esta pareja va vestida de esta manera. Mira, repito, ¿cómo debí actuar yo ante estas personas? ¿Debí negarles el sacramento? No puedo negárselos, por una manera de vestir nada más. No puedo negárselos. Les pongo un ejemplo. Si una persona por diosera, si una persona vagabunda, se acerca a comulgar y va mal vestido, no solo por eso voy a negarle yo la eucaristía. O una persona que no encontró otra manera de vestirse y pues no tenía la manera de hacerlo. No solo por eso yo le voy a negar un sacramento. Entonces, ante esta situación, ante estas dos personas, yo no podía como sacerdote negarles el sacramento. Pues ellos habían cumplido con todos los requisitos que se requiere según el derecho canónico para el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, no podía negarles. Es más, si yo les hubiera negado el sacramento del matrimonio, ellos muy bien me pudieran haber denunciado y me pudieran a mí haber sancionado por negarles un sacramento sin el debido impedimento canónico. Así es que en esto hay que ser muy cuidadosos. Si estas personas ya recibieron la debida preparación, ya estaban con todos los requisitos previos, podían casarse. Tenían la voluntad, el consentimiento lo hicieron libre, lo hicieron de manera voluntaria, no podía negárseles el sacramento. Repito, ¿cómo debía actuar? ¿Debía negárselos? No creo que sea la manera correcta. Quinto dato, dicho esto me duele, me duele porque seguimos juzgando a los demás por la manera de vestir. Seguimos juzgando a los demás por la apariencia, por lo de fuera y descuidamos lo fundamental, descuidamos el corazón. Estas personas querían unir sus vidas en este sacramento, pero nos fijamos más en la manera que vamos vestidos, nos fijamos más en lo de afuera y no en lo de dentro. Para estas personas tengo una palabra, o mejor dicho Jesús tiene una palabra para ellos, hipócritas, porque se fijan en lo de afuera y descuidan lo más importante que es el corazón, que es ahí donde están las verdaderas intenciones. Sexto dato, ante todo querida hermana y querido hermano, respeto ante todo. Muchos ante esta imagen me han insultado, literalmente, y no quiero repetir acá en este video los insultos que he recibido, pero ya sea en comentarios, en publicaciones o en mensajes, me han insultado, me han criticado y han blasfemado contra mi persona, simplemente porque no les negué el sacramento a estas personas. Agradezco a aquellos que me han hecho la corrección de una manera adecuada y de hecho por eso, repito, la imagen solo estuvo 10 minutos en la red social, porque consideré que iba a despertar muchos comentarios. Borré la publicación, pero algunos la agarraron y siguen publicando, siguen mandándola, y ahora pues faltando el respeto hacia este servidor con insultos y otras cosas. Yo solo pido a estas personas, de verdad, le pido a Dios que les conceda una verdadera conversión, porque si yo no estoy de acuerdo con alguna persona, eso no me da derecho a faltarle el respeto, eso no me da derecho a insultarle. Yo personalmente que evangelizo en las redes sociales, conozco muchas personas, muchas páginas, con las cuales no estoy de acuerdo la manera en la que evangelizan. Algunos utilizan malas palabras, otros son muy violentos a la manera de evangelizar, otros atacan a ciertos grupos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con muchas páginas y muchos evangelizadores, pero eso a mí no me da el derecho de insultarlos, criticarlos o difamarlos. Hermanos, ante todo, querida hermana y querido hermano, recuerda que el otro es un hijo de Dios y que merece respeto, y más si esa persona es un sacerdote. Así es que sí pido de verdad respeto, porque si hay tanta división, si hay tantos ataques ya desde fuera, hermanos, no sigamos dividiendo a la iglesia por situaciones o por detalles como estos, que como ya he explicado anteriormente, pues son detalles, no necesariamente son faltas graves. Entiendo el punto del respeto a la liturgia, pero yo pregunto, ¿cuál es el irrespeto? ¿Cuál es lo indecoroso de un vestido? Quitemos el tema. Pongamos que yo hubiera publicado esta imagen sin haber puesto tema Harry Potter. Probablemente nadie se hubiera dado cuenta. Entonces nos rasgamos las vestiduras simplemente por un comentario. Entiendo el respeto a la liturgia y soy alguien que respeta muchísimo la liturgia. Pueden preguntarle a personas con las cuales celebra diario la Eucaristía. Soy alguien que respeta la liturgia. Por favor, pido respeto. Para todos aquellos que piensan distinto, que evangelizan distinto, porque que no estoy de acuerdo no significa que le voy a insultar, que le voy a denigrar. En todo caso, queridos hermanos, que a todos Dios nos conceda una verdadera conversión. Y que el centro sea Cristo. Que si el otro está fallando, que eso más bien me sirva para hacer un examen de conciencia. Y yo, ¿cómo estoy actuando? Pero cuando una persona se dedica a juzgar, ese juicio dice más de quien juzga, de más bien a la persona que estoy juzgando. Como muy bien dice el dicho, lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Así es que mucho cuidado con andar juzgando, y más si ese juicio es injusto. Más si ese juicio incluye faltas de respeto, malas palabras, insultos, etc. Soy el Padre Sam, sacerdote de la Iglesia Católica, pertenezco a la Arquidiócesis de Tegucigalpa, en Honduras. De todo corazón, pido que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Sonrían, es gratis. 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 Sonrían, es gratis.